En la bachata En la bachata En la bachata Pero que llego y acabo y me encanta aguantar Pero que ven y venga lo puse cuando te dejé Pero lo dejé pa' luego y me encuentro en la murata Oye, yo voy a ir con la mía, yo soy gozado con la racha Oye, yo reíba, luego está que aprovechamos ya Pero en el baile y cualquier ser que yo voy a llevar ¡Vengo la barba! ¡Vengo la barba! de aquí los sueños son los me pago a querer usar de con la bala de los que te ríos y me pongo a andar de con la bala hoy en la línea, bro, en mi me pongo a andar de con la bala si yo me traigo a esto, risa, ojo a la espera de con la bala de los que te ríos y me pongo a andar de con la bala hay linda provecho que se me va a juntar de con la bala Siento la banda, pero me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, pero me manda, me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, me voy a gozar de la ciudad. Siento la banda, me voy a gozar de la ciudad. El tremendísimo Mr. Swing, Giorgi Delgado El tremendísimo Mr. Swing El tremendísimo Mr. Swing Un aplauso, Giorgi Delgado Muchísimas gracias I want to thank everyone here for being with us Será de la próxima ocasión Si Dios los permite Si es posible Que puedan estar con ustedes Para brindar nuestra música So we're going to be the best Of our sounds, our music We hope we get the opportunity Once again, we want to thank Jimmy Delgado Our piano musical director Mr. Ribi González Our bass Peter Tumbalo Sherry Madera En el saxophone Marathon saxophone Iván Renta En el trombón El tremendísimo José Dalevara Dávila En la trompeta El tremendísimo Guido González En la parte del coro Conmigo Conmigo El tremendísimo Pabote Néstor Pabote El hijo mío Fresto Mi primo David Sánchez En la percusión Como les dije Giorgi Lardado En el swing Otro primo mío De la que es Antonetti De los chistes Daniel Antonetti Y el tremendísimo Ricky Salas De la revolución De la revolución De la revolución Y por supuesto Gracias Lo bueno y no Y para ustedes Mi gente Frankie Vasco Thank you very much Autosa Contra NH 23 Frosa Mucho herendo Formera En el huりました Bien Odedismo uters Los Beto Que De la revolución Y Mi hijo mío Permane Corera 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 Borrea tocar Los 61 Conmigo Sra Crush Ros y la canción cuando me encuentre con todo susto de sabor en tarima que viene las gracias a todos en el barrio que entiende el barrio que entiende los soneros del barrio los soneros del barrio que entiende